¿Por qué estás aquí? Dígamelo usted. Antes de empezar, ¿me podría explicar en qué consiste la terapia? ¿Estás familiarizado con la falta de control? ¿La falta de control? Eva y tú, ¿habláis de lo que pasó? ¿Te arrepientes? Él tenía un motivo. Para hacer lo que hizo. Si fue un accidente, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Qué vas a hacer con este miedo? Ya se habrá dado cuenta que mi mujer y yo no tenemos el perfil de la gente que viene aquí. Si has investigado, sabrás que no hay un perfil concreto. Hicieras lo que hicieras, la violencia nunca está justificada. Si yo cogiese este vaso, por ejemplo, y se lo tirara a la cara, ¿qué haría usted? ¿Dónde está mi mujer? ¿Eh? ¿Por qué no me dices realmente lo que pasó? Me estás juzgando desde que entré por la puerta. Yo no puedo hacer como que esto no ha pasado, pero yo no me quiero separar. Llegaremos donde tú quieras llegar, Pablo. Claro, claro, sí, sí. Si lo importante soy yo, ¿no? ¡Ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí. ¡Gracias!